Benji Espinosa, hablábamos de él hace un instante, abogado del mandatario y también de su esposa, la primera dama, acusó ante el Poder Judicial a la Fiscalía por presuntamente filtrar información reservada sobre la investigación que se le sigue al jefe de Estado y que perjudica, dice, a su patrocinado. La Fiscalía, entonces, su excelencia, la que por acción, no quiero creer que sea una acción deliberada de filtrar, o por omisión, por no controlar la reserva de las actuaciones procesales y de la investigación, permite que se venga filtrando información que no debería salir a la luz pública, porque se crean imágenes de culpabilidad y se adelanta un prejuicio de culpabilidad en perjuicio de mi cliente, pero que es cierto. Gracias. Gracias.